Feliz y contenta, ¿verdad? Porque esta oportunidad la estamos esperando a septiembre. Hacemos la invitación que vamos a tener precios bajos, ¿verdad? Para que ellos empiecen a visitarnos y se empiecen a dar cuenta, ¿verdad? De lo que estamos exhibiendo y vendiendo en nuestra municipalidad para que ellos vengan y comprueben los precios que hay en otros mercados a los que tienen en su municipio. Me siento orgullosa de la alcaldía, pues, y nuestro presidente que los hizo este mercado aquí entre ustedes. Ya no vamos a ir a comprar a otro lado, sino que vamos a venir aquí. Los podemos consumir aquí y aquí nomás en este mercado. Ya no tendremos que ir a Huaco ni a Managua a comprar. También nuestro gobierno para promover más el trabajo en este municipio, que no hacía falta, porque aquí es el centro de alrededor de 60 y pico de comunidades que tienen que viajar hacia Managua, Huaco, hacer sus compras. Entonces se decidió hacer este proyecto para que sea el beneficio de las comarcas tanto del costo urbano, verdad, igual, para que aquí tengan sus productos y ya no vayan más largos, así ahorran tiempo, ahorran transporte, ahorran dinero.